Es difícil en esta batalla, ya no aguanto esta luz y lo siento desmayar. Me siento desmayar en esta tormenta, pero en medio de la desgracia, no voy a brindar. Es difícil en esta batalla, ya no aguanto esta luz y lo siento desmayar. Yo me siento desmayar en esta tormenta, pero en medio de la desgracia, no voy a brindar. Yo me siento desmayar en esta batalla, porque tú me sostienes y tú me das la fuerza para seguirme y a todos. Yo me siento desmayar en esta batalla, porque tú me sostienes y tú me das la fuerza para seguirme y a todos. Yo me siento desmayar en esta batalla, 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 Hoy que en tus versos quieres, tú me das la fuerza para seguir creyendo No venceré, decíme en el momento, no venceré, no venceré No venceré, no venceré No venceré, no venceré Tom y venceré No venceré, no venceré Si ella quiere ser bien como venceré Y se que no suena como venceré No venceré, no venceré Yo me enteré, yo me enteré Yo me enteré